Para el delantero, Iñaki Quintana representa todo un reto y un halago, regresar a la institución que conoció desde sus entrañas, siendo parte importante del ascenso de la franquicia de Tecamachalco de la segunda división que a la postre se convirtió en la incubadora del sueño alebrije. Sin duda para mí representa un reto estar de regreso aquí con la posibilidad de luchar por cosas importantes, de estar presente en el terreno de juego después de un receso que hice en mi carrera futbolística, dijo. Fueron casi 20 meses los que Iñaki estuvo alejado de las canchas para dar paso a su formación académica hasta convertirse en un próspero empresario, pero sin abandonar nunca ese gusanito de demostrarse a sí mismo hasta dónde le pueden alcanzar sus argumentos futbolísticos. Siempre estuve enterado de lo que pasaba con alebrijes, lo seguía por la televisión, vine a Oaxaca algunos partidos, siempre me he sentido parte de esta organización y ahora que estoy en la cancha, pues sin duda es el momento de luchar por un sitio en la alineación, destacó. El delantero sabe que el reto será grande, que las miradas escudriñadoras estarán a la orden del día para buscar que aporten en el terreno de juego todo su potencial futbolístico. Para MBM Deportes, Jair Toledo